La estrategia de intervención integral para la salud mental llegó a adolescentes de la escuela secundaria técnica número 43, ubicada en la unidad habitacional de Loma Bella. La desigualdad entre adolescentes, entre hombres y mujeres se sigue abriendo y Eduardo y yo es lo que nos motiva a estar aquí con ustedes, junto con la gran familia DIF, para que tomes la mejor decisión, está en tus manos. A través del eje Quierete, que forma parte de la estrategia diseñada por el DIF municipal, la presidenta del patronato Liliana Ortiz Pérez abordó el tema de embarazos no planeados a temprana edad. Estamos aquí porque tenemos una estrategia junto con los directores y directoras de las secundarias técnicas para acompañarlos de la mejor manera, pero hoy solamente te quiero venir a platicar en un tema que a Eduardo y a mí, a Eduardo Rivera, mi esposo, nos agobia muchísimo, el tema del embarazo en adolescente. Platicó con los jóvenes de los riesgos que corren al decidir no cuidarse durante las relaciones sexuales, esto al destacar que los jóvenes inician su vida sexual de los 14 a los 19 años, sin tener siquiera la capacidad suficiente para medir los riesgos a los que se exponen. Quiero contarte que cada día se embarazan mil adolescentes y a las 12 de la noche empezamos un nuevo poteo y empiezan otras mil y entonces cuando acaba el año tenemos más de 360 mil adolescentes gestando una nueva vida o que traen una nueva vida aquí. Tras esta charla, la titular del DIF municipal exhortó a los jóvenes a tomar con seriedad sus decisiones para poder lograr cada una de sus metas. Este es un momento de reflexión, en preguntarte qué, qué te imaginas que vas a estar haciendo en tres años, porque déjame decirte que si no lo tomas en serio, en soñar, en delinear, en verdaderamente hacer tu estrategia de lo que quieres estar haciendo en tres años, pues seguramente no lo vas a lograr porque no lo estás tomando en serio. Liliana Ortiz Pérez reconoció que años atrás no se hablaba abiertamente de la sexualidad con los jóvenes, pero hoy día es necesario decir las cosas por su nombre, razón por la que llevan a las escuelas estrategias como Quierete para informar a los jóvenes. Te puedo y te quiero decir que el amor de tu vida, el amor de tu vida tienes que ser tú mismo. Imágenes Amud Conde para Periódico Central, Claudia Hernández